Y ahora continuamos con un mando, ¡lego! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí, señores! ¡Aplausos para los que nos vienen! ¿Sí? Miren, ¿no? ¿Lo escucharon? Disculpen, el bandolero, pero fue a estacionar el caballo. Y hay un... Bueno, 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 probando tu ruido, un rayo mató a un niño, se busca al asesino. Muchas mujeres hermosas y he visto falsas promesas de amor recibí. Que hoy invitas para que todo el mundo, solo les dejo un recuerdo de mí. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy bandolero y me gusta ser vago. De las mujeres me gusta vivir. Voy por el mundo pagando y sufriendo, y nunca me ingraído por una mujer. Muchas mujeres hermosas yo he visto falsas promesas de amor recibí. Pero mi vida es bajar por el mundo, solo les dejo un recuerdo de mí. ¡Ay, ay, ay! No tengo amores, fieles, ya ninguna. De las mujeres me gusta vivir. Y a mis amigos les doy un consejo que sigan mi cuerpo y que sean felices. Muchas mujeres hermosas y he visto falsas promesas de amor recibí. Pero mi vida es volver por el mundo, solo les dejo un recuerdo de mí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me despido y a Dios no les digo, porque yo pienso volver por aquí. Y no te olvides que soy bandolero, que traigo dinero y que vivo feliz. Muchas mujeres hermosas yo he visto falsas promesas de amor recibí. Pero mi vida es abogado por el mundo, solo les dejo un recuerdo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!